¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano, dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Lávate bien las manos antes de comer Mira que esos de esas están tus manos ¡Huelen mal! ¡Huelen mal! ¡Huelen mal! Lávatelas bien ¡Eso, eso! Antes de comer las manos Lávatelas bien Agua va Agua va Con jabón Con jabón Con jabón Con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que estuces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua va con jabón Con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que estuces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua va con jabón Agua va con jabón Agua va con jabón Agua va con jabón Con jabón Con jabón Con jabón La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya no puede caminar Ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás ¡Yummy!